Vámonos, estamos listas, llevo todo, todo el changarro aquí adentro y apenas organicé mi bolsa del gym, puse cositas en su lugar y como las puse en pauches, ay eso no tienen que ver, lo puse en pauchesitos, vean, es que no se ve muy bien, así que vámonos, llevo un pañal para la Mari porque dice que no tiene pañales para sus perritos y yo nada más tengo ese que me sobra, tengo que ir a pasar a comprar pañales también y yo creo que lo vamos a hacer el día de hoy mis chicas porque se me acabó probaron los pañales de la Nini también, ay no puedo, espérame. Ok, ahora sí, vámonos, 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 a hacer nuestra rutina. El aire está frío. Y estamos por otros rumbos, regresamos a la tienda de Kroger, a ordenar el pastel, queremos pastel. Miren las flores, me encantan estas rojas, estas son las que a mí me encantan. Que se las lleve, que las ponga en su, ¿cómo se llama? En tu terraza, afuera, para que se te vea bonita. Dura en un rato, espero que la tempura la fumilla. Vámonos pues. No, eso está bien, sin flores. Ay, sin flores, sí. Menos responsables, menos responsables. Ay, está mal. Vamos a escoger un pastel de aquí porque la señora que hace pasteles no está disponible. Resulta y resalta que no está. No hay más, no podemos ordenar. No podemos ordenar, así que vamos a agarrar un. ¿Qué color, qué lo agarramos? Este es de marbo, mira. Este está bonito. Y este es de la crema que no es dulce. Ese color también está bonito. Es que yo quería ordenar un pastel, pero resulta que la señora ya no, ya no está agarrando órdenes ahorita. A ver, ¿sabes a la esa? Creo que es el mismo, ¿verdad? Es el mismo. White cake with buttercream, no. Buttercream está muy dulce. Ok, déjame escojo uno, mis chicas, porque este es de sacar y meter, sacar y meter. Listo, mis chicas, miren qué bonito. Le quedó, le resalta bastante las letras porque el pastel es bien blanco. Y mejor blanco que color así como azul celeste, se miraba como baby shower el pastel. Y las velitas. Así que, vámonos. ¿Lista? Lista, está lista. Ya me salí de bañar, mis chicas, y me puse este suetercito, que es el que voy a traer, el que voy a usar para la tarde, para la noche, para cuando salgamos al cine y a comer. Y mientras me puse este sweatpants para estar ahorita limpiando en casa y pues para estar cómoda caminando, limpiando, agachándome y todo eso. Así que la blusita pues sí me la voy a dejar puesta, pero al rato ya me pongo otra cosa abajo. Vean, mis chicas, esta cosa de por sí, mi blusita está todo desbaratado. Esto se me cayó ayer. ¿Qué estaba haciendo ayer? Bueno, no sé qué estaba haciendo. Se me cayó de ahí arriba y miren todo el desastre que se hizo. Esta es de las cremas de J.Lo Beauty, las que compro. Y se me cayó todo el papelaje aquí. Miren, aquí está esta. Y esta. Lo voy a poner aquí de este lado. Y acá está otra. Y ahorita voy a recoger todo ese papelaje. Esas son las cremas de las que hizo J.Lo para nosotras las mujeres y para que nos veamos igual que ella de joven, guapa, hermosa. Ahí la llevo, ahí la llevo. Y estas son esponjitas que compré de Wet n Wild. No, es de Elf. Esas son súper buenísimas. Están bien suavecitas y son de muy buena calidad y económicas. Acá está otra cosa, vean. Es esta otra. Así que tengo otro nuevo para cuando se me vayan acabando las cosas que ya se me acabaron dos cremas. Y eran el tamaño pequeño y esos son el tamaño normal, el grande. Ok. Ay, no me puedo parar. Eso ahorita lo recojo. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Esos pantalones que pues nada más son así, normales. Y pues llevo mis zapatos que me encantan muchísimo que son estos, los dudes. Estos, miren mis chicas. Yo siempre cargo esos porque están bien cómodos y fácil de caminar, suavecitos. Y pues me gustan muchísimo. Es lo que llevo puesta. Y pues nos vamos mis chicas, lista, terminé justo a tiempo. Ya son las, creo que las 7 y media y es la hora que queríamos salir. Así que vámonos a comer rico y pues vámonos al cine. Por fin, creo que vamos a salir ya ahorita. ¿Saben qué? No bebas la llave del correo porque tengo algo que necesito para mi cámara. Un filtro para proteger el lente porque el otro se me quebró y si lo necesito. No mamacita, ay mi niña quiere ir. No mamachita, no mamachita, no mamachita. Ay mi amor, pobrecita, quiere ir. Ay no come de ternura cuando ella quiere ir y pues no puede ir. Hola papá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Listo para comer? Sí, mucho hombro. ¿Mamás, tú sabes? Ok. Mamás, el carro de mamás. Mis chicas, ya llegamos al cine. Comimos bien rico. Ya saben, como siempre, gracias a Dios. Y pues llegamos al cine. ¿Qué película? Sonic, Sonic. Y chigrinco bien amargado, eh. Papá, eres tan amargado. Ok, papá va a tomar el thumbnail con mi Winnie. A ver papi, déjala, comija abajo. Déjala, comija. No, ese sí, ese nada más. Ok. ¿Listo? Bien. Do something big with your arms, Wayne. Yeah, así, así. Así. Yeah. Baby, don't shake it too much. 1, 2, 3. Yeah. Good. Mira la cobija, papá. Gara la cobija. You threw it on the ground. Eh, güey, se trajo la cobija de Navidad. ¿Es otra, papi? Yes. ¿Esa cuál es? Esa es la April, o es la nueva, ¿no? ¿La de Sonic? April 8. Ajá. This is today. Today. April 8, today. Sí, papachito. Hoy vamos a ver la movie. Mi Winnie viene bien emocionado. Me encanta que se emociona a ver sus películas que le gustan. Se trajo la cobija de Navidad. Ahí está, güey. No se quiso traer su tortilla. Ya me dio el aroma de palomitas con mucha mantequilla. Es lo que huele. ¿Te gusta la mantequilla? Ya estamos aquí encamados, como si estuviéramos en cama. Mira, Mr. Papa. Viene estirado. Y yo también. Amén. ¿Qué, mi amor? Disney y mi güey no haya con sus palomitas. Disney. Voy a echar un sueño mientras. Y ya salimos del cine. ¿Qué horas son? No sé ni qué horas son. No, hombre. La película estuvo súper larga. Dos horas con 15 minutos, creo. Siento la pestaña volando. Pero larguísima. Me eché como 20 mil sueños. Me dormí como 20 mil veces. Tenía bastante sueño. En unas partes me entró la... El cansancio. Y como estaba bien llena y comí, pues obvio. Que me iba a sentir así como que... Ay, señor santo, como llena y... Tengo frío, mira la cobija. No me traje otro suéter y pues sí se puso fresco. Está frío. ¿Listo, papa? ¿Te gustó la movie? Sí. Sí, a mi güey le gustó la movie a mi papacito. Sí, mi amorcito. Ok, mi chicas, nos vamos a la casa. Son las 12 de la medianoche ya. Así que llegando y cachate a la almohada. Mis chicas, ya estamos aquí en la casa. Acabamos de llegar y pues ya me voy a relajar para la camita. Me voy a desmaquillar. Es lo que estaba haciendo ahorita. A punto de amarrarme el cabello para desmaquillarme. Así que aquí me despido. Los quiero mucho con todo mi corazón. Nos vemos mañana si Dios quiere. Bye. Buenas noches. Bye. Hola, mis chicas y mis chicos bellos. ¿Cómo están? Buenos y bendecidos días por aquí de este lado, mis chicas. Apenas nos estamos levantando. Ya me lavé mi carita, mis dientitos. Y pues miren la cara como la traigo de hinchada. Ay, Dios mío. Anoche, mis chicas, me dormí como a las... Llegamos a la casa a las 12 y algo. Y me dormí como a las 2 de la mañana. Lo que pasa es que estaba esperando a mi hermano. Porque al final es que estábamos así como que sí, llegó a la noche. No, no llegó a la noche. Llegó temprano. Llegó y así, ¿verdad? Estuvimos. Entonces cuando estaba en el cine me habló. Dice, hermana, ya voy para allá. Voy a llegar en la madrugada. Y le digo, ay, Susa. Yo le digo, Susa, se llama Jesús. Pero yo le digo, Susa, no sé por qué. Pero así le digo. Le digo, ay, Susa, te hubieras venido mejor temprano. Porque habíamos quedado que se iba a venir temprano. Porque acababa de salir de trabajar como a las 3. Y pues estaba cansado. Y como que se descansó un rato, yo creo, en su casa. Y se decidió venirse entonces a las... A las... Como a las 9, 10 de la noche. Y de primero había dicho que pues estaba cansado. Que mejor iba a madrugar a las 5. Y al final se decidió a otra hora. Y le dije, ok, Susa, le digo. Como quiera, pues aquí voy a estar. Estoy en el cine ahorita. Pero llega a la hora que tú quieras. Yo voy a estar aquí al pendiente de ti. Despierta y esperándote. No te preocupes por eso. Y pues sí, mis chicas. Llegamos aquí a la casa. Fui a acomodar el camper. Que todo estuviera en su orden. Allí se quedaron. Porque hay 4 camas. Y pues para que todos estén a gusto. Y no estén aquí tirados en el piso. O que estén durmiendo incómodos. Y pues ahí el camper es como si fuera un mini hotel chiquito. Y sí, se acomodaron ahí. Y ahí están todavía dormidos. Ya le mandé mensaje. Le digo, ya estoy despierta. Por si se quieren venir para acá. Para hacer desayuno, cafecito y todo eso. Así que pues sí, mis chicas. Mi hermano llegó a las 4 de la madrugada, creo. Oh sí, porque me dormí como 2 horas. Después él me habló que ya había llegado. Salí como a las 4 de la madrugada ahí afuera. Y pues a ponerlo en el camper. A decirle cómo funciona esto. Que la chimenea. Que el calentón. Que el lago. Que todo eso. Para darle un tour en el mini hotel. Y ya pues se acomodaron. Y están ahorita descansando. Y ya me mandó mensajes. Dice, sí, estamos todavía acostados. Digo, no, tómense todo su tiempo. Descansen. Acuéstense. Quédense ahí todo el tiempo que ustedes quieran descansar. No levantes a los niños. Déjalos ahí dormidos. Están en su casa. Tengan confianza. Y pues hagan ustedes su descanso. Como ustedes se sientan así como a gusto. Ya de que estén acostaditos por más toda la mañana. Si quieren estar acostados toda la mañana, está bien. Aquí está mi hermano. Mi cuñada. Ya están en la acción. Mi cuñada cocinando. No, miren, ya la puse a cocinar. ¿Qué tal haciendo cuñada? Saluda. ¿Cómo estás? Hola. Aquí está mi cuñada. Y pues llegaron anoche a la madrugada. ¿Cómo durmieron? ¿Les gustó? Muy bien. ¿Bien a gusto? ¿Qué bueno? ¿Descansaron? Sí. De cinco estrellas. ¿El hotel de cinco estrellas? Ahí está mi hermano Suce. Saluda. Bien guapo mi hermano. Bien fit él. Ay Suce, bien guapo mi hermano. Y los niños están, dos están allá todavía dormidos en el hotel cinco estrellas y dos están aquí. Van a comer pancakes. Ahorita vamos a hacer desayunar bien rico. Nada más que la puñada tiene problemas aquí. Oh claro. Aquí no quiero que se... Dale, dale, dale. Tú dale, dale. Ahí como quiera tú limpias. Y pues llegaron aquí mis chicas. Aquí van a estar el fin de semana con nosotros. Vamos a pasarla bien bonito. Vamos a celebrar el cumpleaños de uno de sus niños. Y al rato vamos con la carne. Dice este que ya viene completo. ¿Tú te gusta poner el huevo aparte y la leche o no? Sí. ¿Sí verdad? Bueno, porque dice aquí nada más agregale agua. No, pero con leche sabe más bueno. Sí, sabe más rico con leche y con el huevo. Así que le vamos a agregar al huevo. Y pues sí, Susie, ¿qué tienes que decir, Susie? A la audiencia, al público. Nada más, hola. Saludos a mamá Rosa. Te va a estar yendo de mamá Rosa. Sí. No, mi ma es la número uno. Ella es la número una que todo el tiempo está viendo nuestros videos. Así que ella no se pierde ni un video. Ahí va a estar viendo a Valeria. Valeria, dime hola mamá Rosa. Hola. Hola mamá Rosa, aquí está Valeria. Está bien grande ya, Valeria. Ya trae otro estilo de baile ahora. Un bailecito mamá. No, dice no. Oh, wow. Nuevo estilo de... Mira, mamás. Mira. Dios, solo. Ahora ya no trae el tilí, ahora ya es el de acá. No, yo ahí me quedo. Mira, mira. Dile a tu abuelita mamá Rosa. Ahí te va a estar viendo mamá Rosa. Dile hola abuelita, mamá Rosa. Ay, tan chulo. Pero sí, mis chicas, aquí vamos a desayunar ahorita y pues estoy preparando desayuno. Así que vamos a estar ocupados por esta mañana platicando con mi hermano, con mi cuñada, mientras hago el desayuno. Y es lo que vamos a comer. Y ya después de la noche nos vamos a la tienda a comprar la carita para el rato. Pero sí, estamos contentos porque aquí está mi hermano, mi cuñada, bienvenidos a todos, la familia. Sí, aquí anda, a nuestro... Digamos, pues... Ay. Oh, mi cuñada trae la ceja bien bonita. A ver, enseñales tu ceja. Apenas se la hizo. Sí. Es el micro... Microblending. Microblending, ¿verdad? Se la hizo y le quedó bien bonita. Sí. Se ve muy bonita los pelitos todos. El batidor, el batidor. A ver, amiga. A ver, ¿verdad? A ver, ¿verdad? A ver, ¿verdad? A ver, ¿verdad? A ver, aquí está. Miren mis chicas, aquí estamos haciendo los huevitos estrellados Con mucha grasa Porque mi hermano tiene la panza muy aplastada ¿Dónde está? Miren, no tiene panza Échale grasita a la panza No, les voy a hacer unos huevitos estrellados Bien ricos A mí me gustan más estrellados que revueltos Aquí le voy a echar salita Y ahorita voy a cocinar de este tocino De pavo Porque ese es el de puerco Pero voy a hacer de pavo también Por si la Mari quiere de pavo o de puerco, lo que sea Voy a hacer más de este Ahorita voy a poner la cacerola a calentar Y eso me voy a dejar que se doren a fuego lento ¿Qué trajeron el perrito? ¿Dónde están, pues? ¡Ay, está bien bonito! Es el perrito de mi hermano, de la familia, pues De a todos Este, ¿cómo se llama? ¡Rocky! Mira cómo está de chulo Está bien largo La Nini ¡Rocky! 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 ¡Ay, cositas! ¡Cositas bellas! ¡Ven! Mira, a la Nini le gustó su primo ¡Nini! ¡Ven! ¡Ven, mami! ¡Nini! La Nini quiere jugar ¡Rocky! ¡Vente! ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Toma! ¡Rocky! ¡Ay, no! Mira, se emocionó La Golda ¿Quién es, mami? ¿Es Rocky? Está bien bonito Miren, ahí está Déjalo, mamá Está chaparro Pero largo, ¿verdad, Suzy? Mira cómo está Él es un ¿Cómo se llama? Maltipul Maltipul Maltis Y puro Es un Maltis Y puro Y la Nini Es una Maltis Y Yorkie ¡Ay, está bien bonito! ¡Ay, cositas tan chulas! ¡Sí, bájalo! ¡Bájalo! ¡Rocky! La Nini La Nini No, la Nini está emocionada Es que ella no tiene amigos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo quiero a Chiyoy ¡Mari! Están bien bonitos Y mira Ahí está el hijo de Jesús ¿Otro hijo más? ¡Mari, buenos días! ¡Saluda! ¡Mira la niña! ¡Esa es la niña! A ver, a ver, a ver cuándo muere de saco ¡Ay, ay, ay! ¡Mari, te quieren quitar la niña! No, la niña No me gustan los perros Varones, bueno, no me gustan ¡A ver! ¡A ver, Suze! ¿Cuál es la niña? La niña, ok ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, Mali, dile! ¡Guerdos! ¡Papi, come eso! ¡No, no me gustan los varones! ¡Papi, come eso! Ay, mira el chillón Es el chillón Nada más le pusimos el apodo El chillón La deichi Hasta que sacan a la deichi, Mari Hasta que sacan la deichi Hola, Juanito, saluda a tu Mira, está bien largo Juanito, Mari No lo había visto Mira cómo está de alto Dios santo Bueno, Juanito, ¿por qué estás creciendo tanto? Mira, estás bien alto A mí ya me dejó Mira, va a estar bien alto Mari va a estar bien Como William William está bien alto Le llevo como aquí El hombre más para abajo todavía Ay, Susie Mira, Mari Susie trae la niña, eh Cuidado, cuidado Siempre me gustan los perritos ¿Ya viste el perrito de Jesús? Está bien largo, Mari Bájalo Está diferente Chaparro y largo Bájalo Bájalo Está diferente Mira No lo ha lastimado No es así Ya, ya Mira cómo está chaparrito Mira Es un maltiz con un puro Ah, sí Ajá Y está largo Está largo No es como la de Chi La de Chi está corta, ¿verdad? El torso No, la de Chi está corta Es así Ajá Pues aquí estamos todos Cada quien con su perro Somos muchas mamás perrunas Una perraza ¿Cuántos son ahorita? Uno, dos, tres, cuatro Cinco perros Hay aquí en la casa Y el gat Y el gat Aquí está la Mari Oh, pues ya saludaste de la Mari Ya Aquí está la Mari Ya, ¿qué es? Ya son tardes Ya son tardes Y aquí trae el gat Ay, no, no me voy acostumbrada ¿No? Anda checando la hora Y aquí está su lado Ajá Y no me acuerdo Siempre se me olvida Miren, acá está la cuñada Cuñada Ahí taco su bebé Quité con mi perra Ella nomás Y el otro chiquito ¿Ese es el que se van a llevar, ¿verdad que sí? Sí Ajá ¿Qué es el de? Ay, no, por cierto Están bonitos Sí, están bonitos Sí, están bonitos Sí, están bonitos Sí, están bonitos Un gol de enturo Sí, están lugar Están bien grámonos Están bien bonitos Pues sí, pues Toma, tú estás bien Así puedes tener No, yo lo tengo ya Ahí está Te voy a enseñar a la señora Que estaba haciendo trato con ella Miren los perritos Se quedaron bien cansados Y están en la camita de la nini Están dormidos Qué bonitos Y ya están todos platicando Echando chisme Y yo ya me voy a cambiar Porque miren Ando en pijamas Y ya nos vamos Me voy a cambiar Ya nos emocionamos con las Kardashians ¿Queremos ser las Kardashians? ¿Ya estás lista? Oh, no Oh, Jesús Oh, tengo que ir a prender el camper Como quiera Ahorita voy a pasar Sí, mis chicas Vámonos a comprar carne Vamos a hacer carnita bien rica Ay, Dios Se ve muy oscura ¿Qué pasó, cuñada? ¿Cómo que te vas a llevar mis chanclas? También buenas, Susie Estas las ordenas en Amazon Y están bien cómodas Hay de hombre y de mujer Sí, también suavecita Hola, Valeria Ay, Dios Ya, ya Mira, pues Mira las cosas Mira, fíjate cómo te ves Mira ¿A quién sacó a la Mari? Yo ¿Así bailas? ¿Qué bailas? ¿Está perriendo? ¿Está perriendo? Sí, cómo le está perriendo A ver, Valeria Mira tú Mira tú ¿Qué? Así debe ser mal Pagar a la escoba Pagar a la escoba Vale, póngase a barrer No, ahí está chiquita Eh, ponte mis chanclitas Si quieres, Susie Póntelas Póntelas, están bien suave Dicen que son tan locas para decir Ponte No, son de hombre también Son de hombre y de mujer Ajá También suave Esas las venden de hombre y mujer Están bien cómodas ¿Sí? Te voy a mandar el link Para que te compres unas tú Y unas para la cuñada Para que ande bien cómoda en su casa Trapeando Vámonos pues Ya llegamos, mis chicas A comprar la carnita Aquí a la nueva Michoacana La tienda que les dije Iba a ser mi favorita Porque está bastantes cosas ahí Mucha carne Muchas cosas mexicanas De todo hay Oh, también hay taquería Taquería, panadería Venden de todo Aquí traigo a mis copilotos ¿Así se dice copilotos, verdad? Sí ¿Yo soy qué? Oh Y ya valió No le hagan preguntas Eso es porque lleva yo Yo soy la Tú eres la copilota Es que ya me dijeron ¿Cómo se dice? Esta es nueva Mari Sí Esa apenas la construye Está bien Está bien bonita Yo ya vine A comprar carne Y está bien surtida Y está bien surtida De todo ¿Damos carrito, no? Sí, lo agarro Ahora es suce Ahora es suce En las parrilladas mexicanas No tiene que faltar esa salchicha Es esta, ¿verdad Mari? No sé cuál es la que va ¿Es la que va? ¿Es la que está? Sí Es de, sí Ya está Vamos a agarrar la salchicha Llevamos el cilantro Los aguacates Para hacer un rico guacamole Aquí la cuñada está agarrando Para los niños Juzguerías Porque Para que ellos toman juzguerías El jugo ¿Cuál? Oh, no Ahí ya tengo Sí tengo Sí Agárrales Aquí están estas, mi amor Vamos a comprar la carne Vénganse Síganme los buenos Síganme los buenos Miren lo que nos está recomendando la cuñada A ver cuñada, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? No, esas están bien buenas Sí ¿Y tú cómo sabes? Porque la promoción es en la tele ¿Segura? Son de piña Sí, están bien buenas Con picante Yo también me las he quedado ¿Tienes una suce? Llévalo una al gringo La no me le va a gustar ¿De esta misma? Yo me voy a tomar esta ¿Pero de esta misma? Sí Que le lleve una al gringo A él le gusta mucho Como tipo michelada y todo eso Michelada Piña con chile picante Sí ¿Dos? Ni modo La cuñada ya no se está ¿Qué te estás recomendando? La buena bebida A ver, miren Aquí estamos ordenando ¿Me das chorizo? Para el desayuno Mañana Estamos aquí en el Jack Ordenando crunchy tacos Porque dice mi hermano Que allá en sus ranchos no hay Y trae antojo ¿Verdad hermano? Ahí donde vive no hay No hay ¿Verdad cuñada? Sí ¿Cuándo está el pedido? No más cuatro No más No más cuatro Yo también No más cuatro No más para Ensartar el colmillo al taco y ya Están bien buenos A mí me gustan mucho esos taquitos Crunchy tacos ¿Y tú Valeria? ¿Cuánto te pediste? Dos No más dos te van a tocar ¿Eh? Están contados dice ¿Saben cuánto pedimos? 40 tacos Jesús se va a echar 10 No No pedimos 40 para llevar para los niños Para nosotros Y pues para todos Mientras hasta que esté la carga Y dice que ya está de mal humor Porque ya tiene hambre No yo también ya tengo hambre Y pues de aquí que está la carne Va a ser para la tarde Va a ser como para las 6 de la tarde Sí Vamos a hacer el arroz El guacamole El pico de gallo Acomodar todo Que esté listo para la carne Y esperar al gringo también Porque él es el que la va a asar El asador Dice Jesús A mí no me metas en el asador ¿Por qué eso usa? ¿No sabes? No le gusta Ya no quiere que se le arrebate la carne No No se quema Entonces tiene que tener su chiste ¿Verdad? El gringo la hace bien despacito Con paciencia Si yo le digo A mí no me gusta tampoco chamuscada No Así que el gringo se va a encargar de la carne Y nosotros nos encargamos de lo demás Vamos a hacer el arroz y todo eso Pero bueno Vamos a esperar los tacos mis chicas Porque como pedimos muchos Nos dijeron que nos orilláramos aquí enfrente Mientras los hacen ¿Verdad? A ver Nos vamos a poner baile porque nos vamos a ir al baile Las que íbamos para la cocina nos vinimos para el clóset Le digo a mi cuñada Vamos nos puedes ir a hacer el arroz Y a picar el pico de gallo y todo eso Y en lugar de correr para la cocina Corrimos para el clóset aquí Que a la madre le van a poner pestañas El clóset de belleza Mi cuñada se quiere poner pestañas Ya tengo nada más estos dos clúus A ver ese es el otro No ese no es Es que si tenía el de lápiz No sé dónde está Es que los voto por donde sea Déjame lo busco Déjame lo busco Porque si lo tengo el de El de lápiz Yo no puedo por aquí Yo quiero Me desespero pues Mi cuñada le va a poner pestañas a la Mari Pero dice mi cuñada que a ella le gusta el adhesivo que es como tipo lápiz Y si lo tengo Nada más que el que tengo bien guardado no sé dónde está A ver mírame Ay Mari que pestañota Ahora sí vas a volar Llegó el pegamento Yeah A ver Sí es el mismo que yo uso Sí Sí lo tengo ese Pero pues quién se levantará Mírate cómo lo tiene Y ya lo Le descapotas al revés ¿no? No ahí está Pues aquí las tengo Miren cómo bien Vienen atendidas En la friega Ay sí ya nos pusieron guapas Ya se pusieron pestañas Ahora sí a picarle Para que vean que yo las atiendo muy bien a la visita No dejo que hagan nada Ni que muevan ni un dedo Margarita de piña colada la siento por favor Yo estoy haciendo el arroz Ellos están picando para el pico de gallo Y pues aquí estamos haciendo un equipo Para hacer la carnita asada Mis gringos se van a encargar de la carne Y mi hermano Los dos van a cocinar la carne Y nosotros aquí adentro Vamos a hacernos cargo del pico de gallo Y el arroz Y las cositas que Que lleva una carne asada Mi cuñada trajo esto Estos son vegetales Porque a ellos les gusta comerse la carnita Como tipo tacos Y les gusta ponerle vegetales arriba Aquí están las tortillas Las trajo mi cuñada Y chicas Allá le ha quedado Así que aquí están las chicas del coro ¡Oh! ¡Qué feliz estás! ¡Déjenme! ¡Que estoy llorando! ¡Que no ves que estoy llorando! Marí, no llores Porque te acaban de pegar las pestañas ¡Ah, sí! Ahí está Marí Marí, no llores de pie Marí, no llores de pie ¡Suelvo, suelvo, 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 suelvo! Lo que hace es la piña, lo que hace es la piña picante, ¿verdad? Lo que hace es la bebida, no soy borracha, no soy alegre. ¡No me voy a ser alegre! ¡Salud! ¿Para arriba? ¡No! ¿Para arriba? ¡Para arriba! ¡Ahora déjame agarrar la mía, espérame! ¡Déjame agarrar la mía! ¡Ok! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para dentro! ¡Y para dentro! ¡Suelvo, suelvo, suelvo! ¡Para arriba! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, 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 tira, tira! ¡Aca estamos todos afuera disfrutando el clima porque está bien bonita la noche! ¡Ahora se puede encantilar, miren! para eso me gustabas mi aguantate es una de esas nada más yo con trabajo me la estoy tomando estamos viendo boxeo y ella está Mr. Gringo cocinando ahorita lo voy a llevar para que vean la carnita que está haciendo pero eso se Susie ya quiere ya quiere morder la carne ay Dios aquí estamos con la carniza la luz la tiene aquí para que se vea como se está cocinando las tablitas, la carne ese pollo se ve bien rico, se me antoja de una mordida hola Gaby hola Valeria hola 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 Wayne 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 hola Gaby ¿dónde está Emily? ¿dónde está el baño? ahí está Lupita y el otro niño hola Nini hola Mami give me a pie shake 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 hi hi mi nini he 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 abri oye hay pie a ver a ver a ver chiquita 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 ¿quién está listo? sí listo listo ¿quién está listo? no 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 feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! Dabby, lleva a sus pequeños hijos a los mizos. ¡No! ¡No, no! ¿Lo muerda? ¡Muérdelo un poco! ¡Que lo muerda! ¿Qué haces? ¡No es nadie! ¡No, no, no! ¡Sí, no puedo decir! ¡No le damos! ¡No le damos! ¡No! 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 ¿Qué es loco? ¡No! 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 Ya ando por aquí limpiando la cocina. Ya terminé de lavar todos los trastes. Como las cacerolas grandes. Ya están limpias. Y pues estoy ahorita tallando la mesa. ¿Para qué me pongo el guante? Ah, es que no me quería mojar las manos ya. Me las lavé y como que las siento bien así como resecas como... No me puedo poner el guante. Es que ya me lavé las manos y las siento así como hasta que me duelen como resecas por lavármelas a cada rato con jabón de trastes. Como que se resecan bien feo. Y ahorita me las lavé con jabón de manos y dije ya no voy a mojarlas. Y pues por eso me estoy poniendo guantes. Como que ya tengo que mojarlas ahorita que me acuerdo. Es una cosa o la otra. Ya tengo que ir a lavar los dietes todavía. Todavía tengo maquillaje como pueden ver. Pero pues ya casi termino de limpiar la cocina mis chicas. Una vez me falta esta mesa. Y listo. Nos vamos a dormir. Ya estoy bien cansada. Todo el día no hemos parado mi cuñada y mi hermano también están bien cansados. Porque desde que en la mañana pues no. O sea, hemos estado andando para ahí y para acá. Y comprando las cosas y pues haciendo toda la comida y quedamos muertos. Pero nos divertimos bastante. La pasamos bien bonito. Y pues echando relajo. Hasta me doy la panza y la boca de tanto estar platicando. Y de tanto estarme riendo. No paramos de reír en todo el día. Ya mi hermano hasta cansado estaba también. Dice ay ay ya me cansé de reírme. Ay mis chicas. Pero bueno. Aquí ya me voy a despedir. Como les digo ya es lo último. La mesa. Los trastes. Toda la cocina está limpia. Ay. Se me fue la tapadera. Se me cae. Ya toda la cocina está limpia. Pues para mañana hacer rico desayuno. Y tenerla la cocina ya lista. Para mañana despertarnos. Y luego luego hacer algo de comer bien rico. Pero bueno mis chicas. Aquí me despido. Los quiero mucho con todo mi corazón. Nos vemos mañana si Dios quiere. Les mando muchos besos. Y que se me cuidan. Y bendiciones. Y nos veremos en el siguiente videito. Bye. Hasta mañana. Bye. Bye. ¡Gracias!